Bueno, hoy hicimos la primera convocatoria abierta a público de los habitantes de calle 15, todos los que tienen que ver, digamos los representantes de comunidades, de universidades, de colegios, de empresas que están sobre el eje de calle 15, con el fin de ya mostrar la etapa en que vamos a entrar con respecto a la recuperación de calle 15. Hoy Algren ya fue completamente claro, la primera fase de inversión son 1.900 millones de pesos en material granular, en gasolina, en todo lo que se requiere para la construcción de la vía. El municipio colocará toda su maquinaria y equipos para la pavimentación y para hacer la ejecución de esta obra. La Secretaría de Horas Públicas organizó ya el cronograma de trabajos y la idea básicamente es que los presidentes de Junta de Acción Comunal y los rectores de los colegios y los administradores de las torres de diferentes proyectos urbanísticos que hay acá, las constructoras, hagan un WhatsApp con el Secretario de Horas Públicas para que él vaya informando dónde se va cerrando la vía, cuáles son los trabajos que se van ejecutando para que con tiempo la gente vaya, los que viven en este sector, van organizándose para poder hacer el tema de movilidad sobre la calle 15. Menciona una primera etapa, ¿cuántas etapas son y cuánto será el costo total? ¿Y en qué tramos comprende cada etapa? Inicialmente la etapa, digamos, son tres etapas. La etapa uno está entre la carrera primera, carrera segunda, calle 15. La segunda etapa es carrera 15, calle 17. Y la tercera etapa es de la universidad hasta el complejo de Mancilla. Se calcula que en esta primera fase, 2.900 alcanzaría para, hacia lo que es carrera segunda, calle 17, y parte de lo que es la carrera segunda, carrera primera, de empezar las excavaciones de ese sector que hay si toca meterle más maquinaria y más equipos a ese trabajo. Alcalde, yo quiero resaltar la labor que se hizo desde la administración municipal, sobre todo porque nosotros somos conocedores de años y años, que se trató y se dio esta lucha para que por fin fuera una realidad. ¿Ustedes lo lograron? ¿Cómo se dio esto? Pues a raíz, principalmente, de la acción del grupo que colocó varias personas de la calle 15, las cuales el juzgado reconoció en esa acción precisamente la obligatoriedad del mantenimiento de esta vía, la cual se la traslada, pues, obviamente, del municipio facultativo. Ahora, nosotros lo que cogemos de esta orden judicial, a pesar de que la hayamos apelado, y hablamos precisamente con Ecopetrol y con los actores principales de esta vía, porque finalmente la vía la utilizamos los focatatineños, pero la carga de la vía, que es lo que viene de la calle 15, lo que viene de Ecopetrol y de las empresas sociales, digamos, son las que más necesitan la movilidad. Y obviamente por el peso que tienen estos tractocamiones, pues, hacen y ejercen sobre la vía un daño definitivo, porque el mantenimiento, digamos, de esta vía no ha sido un mantenimiento que sea responsable y que sea definitivo. O sea, hacer una pavimentación como tiene que ser, se ha hablado de espesores de 14 centímetros de lo que es toda la base que se va a colocar. Entonces, esto va a evitar precisamente que haya trepidación, que haya oscilación, que haya cuando pase un carro, pues, sencillamente se muevan los edificios, las casas. Esto ya viene con un estudio bien en profundidad. Lo más importante de esto no solamente es el mantenimiento de la 15, lo más importante que se logró es que a través de un peaje virtual, los camiones, todos los tractocamiones, por galón van a pasar un recurso a Adgren, a una fiducia, y esos recursos van a ser para el mantenimiento y sostenimiento de la 15 y para comprar los terrenos y construir la 17. Entonces, ese peaje virtual nos va a permitir precisamente que los recursos se distribuyan, en el mantenimiento y sostenimiento de la calle 15 y la compra de terrenos, todo lo que es el proyecto, diseño, construcción y cálculo de cuánto vale eso y utilizar precisamente esos recursos para definitivamente hacer una vía para solamente y exclusivamente los tractocamiones. Alcalde, yo sí quiero que le demos claridad a este tema del peaje virtual. ¿Vale la pena decirle a la comunidad que esto solamente es para estas tractomulas y carrotanques, no? Sí, al final, ¿qué prevé uno al final? Una vía construida para el uso principal de los camiones de ecopetrol. Esa vía, digamos, es más o menos como funciona en el puerto de Barranquilla, una vía exclusiva para ingresar al puerto. El que utilice la vía, paga P.A. Esa vía, digamos, una persona de facultatividad, pues necesariamente no tiene que entrar a esa vía, se va por la 15 y sale a la carrera segunda. Ya si por necesidad él considera que quiere pasar por ahí, pues ya sabe que le va a tocar pagar un P.A. También mencionaba, alcalde, que se va a hacer un llamado también a los empresarios, a las empresas que funcionan por la 15. ¿Esto con qué fin? Sí, no, la idea es que hagamos un fondo común. Y ese fondo común es precisamente poder garantizar un recurso que permita esa sostenibilidad de la calle 15. Hablábamos de iluminación, hablábamos de los pasos peatonales, hablábamos de la semajorización. Entonces son temas, ojalá la 15 fuera una cara bonita del municipio, pero eso con qué recursos, precisamente los recursos de aquellos empresarios, empresarios o empresas que utilizan o utilizamos la 15. Nosotros la utilizamos desde la Secretaría de Obras Públicas con equipo y maquinaria. Por eso parte de la responsabilidad es con esos equipos construir la 15. Es el pago que hacemos, no la Secretaría, sino también todos los usuarios, porque esa máquina se compró con recursos precisamente de los impuestos de los usuarios. Ese es el aporte que está haciendo la gente en el mantenimiento de esta vía y lograr en un corto horizonte tener una vía en muy buenas condiciones.